Ya te di todo Pero tú dices que no te ha de faltar Y ahora me dices que me vas a abandonar Lo que tú quieres ahora se te va a lograr Pues vete ya, vete de aquí Sigue tus pasos y aléjate de mí Pues vete ya, vete de aquí Ya no me importa si todo ya perdí Y hoy ya te vi con tu nuevo querer Dándole besos, paseándote con él Si eso fue lo que te faltó vivir Vete con él y no piensas en volver Pues vete ya, vete de aquí Sigue tus pasos y aléjate de mí Pues vete ya, vete de aquí Ya no me importa si todo ya perdí Pues vete ya, vete de aquí Sigue tus pasos y aléjate de mí Pues vete ya, vete de aquí Ya no me importa si todo ya perdí 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 No me importa si todo ya perdí